El Instituto Mexicano de Contadores Públicos planteó una propuesta de reforma fiscal para 2024 que busca promover el crecimiento económico, mejorar la recaudación y fortalecer las bases de un desarrollo sostenible en el país a través de un sistema tributario más competitivo, eficiente y equitativo, ya que su última modificación ocurrió hace 10 años. La presidenta del Colegio de Contadores de Campeche, Erid del Carmen Fajardo, explicó que las modificaciones propuestas son en materia de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre otros ordenamientos. El 12 de octubre del presente año, estas propuestas fueron entregadas a través de nuestra presidenta nacional, la doctora Laura Garjeda, a un representante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y quien a su vez, el 17 de octubre, también como parte de la reserva del paquete económico, fue presentado ante esta institución. Consideramos que es de relevancia, ya que estos tratamientos técnicos son viables, por lo que mantenemos la apertura al diálogo y de poner a detalle a los legisladores que requieran una mayor cercanía para conocer con puntualidad esta propuesta que el Instituto Mexicano de Contadores Múblicos está haciendo.